Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Proyecto DNSD Digital ayudará a prevenir producción, tráfico, distribución y el consumo ilícito de drogas y sustancias controladas. El Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, aseguró que las nuevas plataformas presentadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas ayudarán a prevenir y reprimir la producción, tráfico, distribución y el consumo ilícito de drogas y sustancias controladas al participar en el lanzamiento de tres aplicaciones para servicios digitales en línea. Quiero referirme, como comentaba con el director de aduana, de la extraordinaria gestión que está haciendo el presidente de la Dirección de Control de Drogas y todo su equipo, por lo cual queremos felicitar a los públicos. Cuando llegamos al gobierno, sencillamente había 300.000 muertos en un año. La Semana Santa después fueron 67, pero hoy son 0, que son otros aspectos donde la Dirección de Control de Drogas y la compañía, agencia, como aduana, que también han dejado un trabajo justo, fue ella que nos podemos sentir orgullosos de trabajar. Las nuevas plataformas denominadas Exportaciones de NCD, Verificación de Prescripciones Médicas y Sociedad Empoderada reporta, asistirán a los usuarios que utilizan los servicios de inspección y despacho de contenedores, verificación de recetarios médicos, así como denuncias de puntos de ventas de narcóticos. Esta nueva herramienta simplificará a la ciudadanía el acceso a nuestro servicio, ofreciendo mayor transparencia, más eficiencia y calidad. Además, los usuarios podrán tener acceso desde cualquier parte del mundo. Esto es, DNCD, para el servicio de la gente, para la gente. En el MIG, somos mucho más.